¿Qué tal amigos del YouTube, del Facebook? Muy pero muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos de las redes sociales. Mi nombre es Héctor Fernández, me dicen El Castorcito Jr. y andamos a bordo, ¿de dónde? Desde el Portable de Mamalón de una empresa altamente conocida. Se llama Seti Niña, el Seti Niña. Este es el Seti Niña. Ok, Seti Niña. Pero bueno, del producto altamente embarazoso. ¿Qué es lo que te embaraza? Bueno, eso es lo que... Ay, compórtate Héctor Fernández. Bueno, pues aquí andamos con Gabriela Cortés, más conocida en el nuevo mundo cachimerístico y trailístico como Gaby La Pantera. ¿Qué tal Gaby? Salúdanos. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Papá de Oriental, muchas gracias por hacerte presente. Héctor, gracias por todo lo que hiciste para venir a saludarme. Saludos a tu página, a tu grupo. A todos, a los bandilones, allá para el Castorcito. A todos los mandilones. ¡Ah, pues! Hasta hiciste que se me trabara. Hombre, súbete que no pesas. No me acuerdo de qué me hablas. Bueno, venimos aquí empezando. Saludos a todos los bandilones. Gracias. Aquí seguimos y cuesta para arriba. Este, venimos tratando de saludar. Vamos allá para la borrachia Tapachula. Y bueno, pues son la una y media de la tarde. Pues deciándoles y platicándoles esta bonita experiencia que tuvimos con Gaby. Desde la comarca Lagunera, allá por Torreón, Coahuila, se vino a dar una vuelta acá por Tuxela, Gutiérrez. Vamos en la autopista hacia Tapachula, Chiapas, México y Cachimbas Intermedias. Mira, acá está la primera, Gaby. Esa es la de esta. Es una nueva. Checa acá. Ok, la de Berriosaba. Ok, la de Berriosaba. Bueno, y como pueden ver, órale, pollerito sofisticado, altamente capacitado. Querido Dios, acá andamos a bordo del portable. Ahí nada más voy a, para que vean que. Ay, que tijera. Nada más checa. Voy a esperar que, voy a esperar que mi conductora designada, pues. Ay, no. No, hombre. ¿A qué te voy a bajar esto? Ay, la tienes, ahora soportala. Bueno, vamos a, voy a, me voy a, me voy a poner de este lado. Esta es la que te regalé, la estrella. Bueno, voy a poner así, para que vean que así manejas. Luego empiezan ahí, ¿no? Ya ni te enseñé en qué, ah, ya no te enseñé en qué cachiba. Fue lo de, lo de Bufalí, Gaby. Ah, no, no. Lo de tu novio. Ah, la cara. Ay, la muchacha. No te digo groserías porque todo el mundo nos vigila. Bueno, aquí seguimos. Este video te vas a volver muy, pero muy famosa. Bueno, famosa ya eres. No soy famosa. Sí, nada más mirale. Las famosas son divas, yo no soy diva. ¿Tú crees? Yo soy sencilla y humildad. Bueno, yo nada más les voy a comentar que vengo, me tocó capacitar a la señora Gabriel Cortés. Debido que ahorita que veníamos, este, subiendo, le truenan las velocidades. Nada más chequen. Entonces, este, los veintitantos años, ¿de cuántos años la licencia, Gaby? Veintitrés. Los veintitrés años, pues creo que fueron fracasados en este momento y tuvo que fracasar con... ¿A dónde va el pollero? ¿A dónde va el pollero? No, 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 tú no, tú te sigues. Pues por eso voy a poder pollero. Ah, sí, tú sigues, sigues, yo te voy a decir, esta nos va a sacar. Bueno, vamos a... Les voy a platicar, yo vengo... Tequila. Tequila de turista. A mí me toca manejar más allá adelante. No, mira, nada más. Este se lo acabo de comprar ahorita a Gaby. Es para que se acuerden. Y no sé por qué le gustó tanto este cacho, ¿no? ¿Qué haces con esto, Gaby, en las noches? No, a mí ya les gustan los unicornios, por eso están los unicornios. Ah, yo creí, Gaby, que era por otra cosa. No. No, pero yo dije aguas. Aguas, cuidado. Nos vamos a echar un cigarrito ahorita. Gracias. No, pues yo te lo quiero invitar. Bueno, la verdad... Este... Uh, todos quebrados, Gabriela. De plano. De plano. ¿Para quién el saludo, Gaby? ¿A quién más de la banda? A toda la banda, sin excepción alguna. ¿Tu familia? Mis hijos, mi hija. Mi princesa Caramelo que me espera en casa. Saludos a la princesa que ya tiene rato, ¿eh? Desde cuando nos vimos allá en... Villahermosa. En Villahermosa. En el evento de Azteca de Oro que... Ah, les voy a platicar una experiencia. Me fui a Villahermosa, Tabasco. Saludos también para mi comadre... Agata. 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 Y me viajé en el ADO y Gaby amablemente me fue a traer hasta la terminal con Romántico Viajero, Corazón Viajero, algo así se llama el chabón. Romántico. Con el Romántico. Llegaba y todavía estaba llenísimo. No había habitaciones disponibles porque no reservé y amablemente y lo reconozco que Gabriela nos fue y me conseguiste eso. ¿Te acuerdas que andábamos dando vueltas y me hospedé y al otro día nos... Ah, no. De ahí nos fuimos. Saludos también a mi compadre Gabriel Garcys. Ah, chulada de viejo mi compadre Gabriel Garcys, ¿eh? Y este... ¿Verdad? No, no. Déjate el ser de nuevo. Te voy a invitar a un cigarro. Mira, le voy a tomar un cigarro para que se acostumbre. Diré aquí en mi rancho para que se haya. Gabriela, creo que ya nos pasamos. Ah, no es más adelante. Yo me despecé a la otra. Ah, no me asustes. ¿Se va a vivir en una gasolinera? ¿Hasta dónde es? Este... Sí, allá conocimos a Gabriel Garcys, mi compadre. A él, a Octavio Serafín. Hola, compadre Octavio. Mira, ahora me tocó a mí. Ah, te mandamos un video. No, no me empujes. Ahorita me aviento. Que no me empujen. Fíjate que es una frase que no le gustaba a una chica que... La vez que la ponía se acordaba. Bueno, pero tiene su historia. Luego te platico porque como ando soltero... Digo, bueno, saludos para todos los... Yo era su primera novia, pero me cambió. Hombre, uña la... No, te voy a comentar. Octavio vino para acá, para Tuxla. Con Gamaliel. Con el vaquero de los Tres Guerras. El Can Can. Y en un video que hicimos, que venimos manejando, te envío muchos saludos. Hasta te llamamos. Sí. Sí, bueno, saludos allá para los de la Pexi. Váganla. Nosotros aquí seguimos viajando, eh. Entonces, espera. Vamos a chequen cómo es esto. Agarra otro encenedor, por favor. Bueno, estas son las hermosas dinámicas que tenemos que hacer. Miren nada más. Miren nada más la prepotencia de esta señorita trailista. Ahí te voy. Va a poner acá para que vean. Miren qué bonito, eh. Vamos a tal hogar al colega. ¿Me vieron? Ahí atrásito viene. Échale, Gaby. Allá adelante, Gaby, está la... Acá está rehusado. Pues ya que lo tengo que allá de usted. Pero hay un retorno, no hay retorno. No, de aquí derecho hasta Tapachula. Vámonos, vámonos. Allá adelante, tío. Entonces... Hay nada más hay que checar datos y bueno. Un saludo para todos nuestros amigos. Antes, Gaby. ¿Qué tipo de máquina... ¿Qué tipo de caja es esta? La de 18. La de 18. ¿Te gusta bastonear? ¿Sí o no? Sí, ya grabé uno automático. No me gustó. Bueno. A mí... Me encanta bastonear. Y me encantan los automáticos. En el automático no batallas tanto. Te cuenta, pa' pura señorita. Y los que sabemos es este tipo de... Hágan de cuenta. Nada más chequen, nada más chequen qué calidad. Y nosotros seguimos a bordo. Viajando. Y nos vamos para Tapachula, Chiapas. Capacitando a las futuras generaciones. Ya las tengo de que vayas. Ahí está, mira. Ya viste, está. Esta, yo creo que era esta, mira. La de... Esta es la de Lala. Uy, a la de Gaby. Hay que darle la gran vuelta. ¿Hasta dónde? Síguete, como que vas a las chuapas. Pero por ahí voy a salir a Tapachula. Sí, hay que regresar y dar otra vez la vuelta. Ahí ya lo están. Ahí están los de Lala, mira. Mira, mira. Ahí es. Ahorita vamos a entrar a la pensión. Aguas. No, Gaby, aquí no. O vas a entrar acá a esta también. No, a esta allá. Entonces, nos vamos derecho. Está, ya sea hasta donde... Sí, está fuerte. Ah, caray, disculpen mi dedote. Un saludo para todos nuestros amigos de Internet. A todos y cada uno de los que... A ver, Gaby, tú qué. A ver, Gaby, miren nada más. Saludos al Internet del Castorcito. El Castor, comentario. No me empujen. Solito me aviento. Que solito me aviento. Trávate, papá. Gordito. Gordito, pero me muevo. No bien digo. Ay, Santo Cristo. Ah, voy a enviar... Quiero enviar un saludo a un amigo muy querido, al Maestro Felipe, ya de la secundaria de San Fernando. Que se comprometió a ir a un viaje conmigo. Saludos, Maestro Felipe. Mi respeto y mi admiración para usted. Para su familia. Muy querido ya con... Este, por todo el personal docente. Y bueno, mientras tanto hoy venimos. Agarrando coraje con estas muchachas que... No, como que veo que le falta. Como que va muy atenta y bueno. ¿Dónde me va a regresar? No, te vas a seguir porque aquí no hay pa' dónde, Gaby. Vamos a entrar otra vez a Las Chuapas. Vamos a subir y volver a bajar por acá. Sí, Gaby. Porque de acá todo, 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 no hay pa' dónde. Por eso te comentaba que yo creo que era... Por eso te iba a venir aquí a la casita de... De Pulapa. No hay, Gaby. No hay, no hay, no hay, no se puede. Allá, mira, ya vamos a pasar arriba... Para bajar acá y entrar otra vez a Las Chuapas. Bueno, nosotros seguimos avanzando. ¿No acá? No, acá arriba. Ah. Es acá, vamos a entrar así y vamos a hacer esto. Ah, ya. Para hacerse cuenta acá, esta, nos vamos para Coatzá. Cuando regresemos de Tapachula, es esta la que vamos a... Para ir a Tapachula, ¿es por aquí? No, es allá abajo. Ah. Platícanos, Gabriela. Ya llevo tres días con este viaje, ya vengo a Ocho. Tres días de torreón hasta acá. Ya me falta llegar a Tapachula. Pero ya me rito, ya me rito. Ya me rito. A ver, pero eso menos tu gorra, que es un trailer. A ver, la compré en Dolores Hidalgo. Ahí la encontré y no he visto otra igual. Era Poshim. Pero acá venimos de El Charmix, la única operadora en lana. De la única operadora. Un saludo, pero así es cierto. La única mujer en Setilza por lo pronto. No, hombre. Y de verdad, mi cariño y mi lealtad. A mi amiga, porque puedo sentirme orgulloso de decir que Gaby Cortés, más conocida como La Pantera, es mi amiga. Este, un saludo pues sin agraviar a las presentes. Un saludo para todas las señoras, las chicas que se dedican a operar un tractocamión. Llámese full, sencillo, patona, este, jaula, plana, pipa, caja seca, bueno. Este, pues si quieres, podemos hacer esto. Entrar acá y vamos a hacer una maniobra altamente peligrosa, señores. Cuando, ay, este, miren, nada más. Hazte a un lado. Miren, nada más. No, pues por eso, miren, vamos a hacer, vamos a hacer esto. Un saludo. No, 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 puede por si. No, pues si aquí entraron los compañeros. ¿Ya viste esto? ¿Ya sacaste? Ya dirían en el norte. Ya dirían en el norte. Ya guanchumiraste. Espérate, me voy a bajar y para que yo te grabe desde allá. ¿Puedes o te enseño? Yo es que te llevas una grosería delante de la gente, pero no lo voy a hacer. No, ya ni me voy a bajar porque hay perros. Allá viene. Muy, muy alada, miren nada más. Ya me dieron, tío. Ahí vamos, ahí vamos nuevamente. Dirían allá del norte, yo te guanchumiru. Aquí libre. ¿Te da? ¿O lo vas a esperar? ¿Te daba? ¿Te da, te da, te da? No, no, no. Digo, te da miedo. No me da miedo, es precaución. No, hombre, te voy a... Yo vine bien lento. No, hombre, yo hubiera tenido el toloquito y ya... Ah, no es lo mismo. Vámonos. Y nada más chequen los cambios que se va a tirar, Gabriela. Vámonos, uno más. Vámonos. Eso. Ahí vamos. Otra más. Ya ven, checaron. Es más, si quieres pongo mi mano aquí para que te selle yo. O sea, hay una, hay una imagen que me encanta mucho, que se hace cuenta que va el operador manejando y pone la mano encima de él. Sí, sí. La, el operador con su mano y la mujer encima. Sí, anda. Sí, anda. ¿Qué se me dice? Sí. Ándale. Acá, ya más o menos te ubicas, Gabi. Entonces... Saludos para mi compadre Eduardo Marroquín, Lalito Veloz. ¿A quién más, Gabi? Al Grillo. Ah, compadrito Grillo. Anda a andar allá por la selva. Hola, Grillo. Hola, gente, nos andamos paseando por la selva. Y ahora me ando perdiendo por tu fula, tu tierra es chiquiata. Bueno, acá venimos. Mira, Gabi, esta, hacia acá, va a la borracha.